Chiquillos, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, saludarlas, saludarlos en estas ricas tardes de verano, con mucho calor por lo demás, pero con gratas conversaciones con grandes amigos hoy día y con amigos de la casa, por lo demás. Sí, vamos a hablar de una obra que ha sido muy comentada y premiada. Sí, estuvo poquito en la muestra de amaturgia, por decirlo en cartelera, y sin embargo fue muy bien comentada, muy aplaudida por el público y se llevó un premio del círculo de críticos de arte, el premio a la mejor actuación a una de las protagonistas, Diana Sanz. Y sabemos que esos premios son finalmente para todo, porque una buena interpretación indica una buena dirección también, indica un buen texto, indica un buen compañero, un buen partner, en el caso de Diana y con Guilherme Sepúlveda. Así que es una obra premiada y reconocida. Y por eso es que vamos a estar conversando ahora con su director y con su dramaturgo, así que bienvenido Héctor, bienvenido Felipe, un gusto de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por el espacio siempre y por el interés también de poder hablar de nuestros trabajos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, gracias. Muy bien también, gustoso de conversar con ustedes y que nos cuenten los pormenores sobre esta gran obra. Así es que nada, partamos. Estamos aquí en el Teatro de la Católica, estamos en el hall, nos tomamos el hall para poder conversar con ustedes, ahí está nuestro afiche, así que felices de que nos cuenten o que hablemos de la obra. Felipe, ¿cómo surge el traje del novio? Bueno, el traje del novio es una obra que surge el año 2017, cuando por las noticias me enteré de los casos de tráfico de guaguas que hubo durante la dictadura 80 a principios de los 90. Y la verdad es que cuando vi las noticias lo encontré horrible, horrendo y consideré que poco se había hablado, poco se sabía de esto en Chile, digamos. Como recién estaban apareciendo estas noticias en reportajes, escénicamente no había visto nada sobre la temática, entonces de ahí pensé que podía ser una buena idea crear una pieza escénica que tomara esto como temática. La obra partió ahí en un espacio de investigación que consistió básicamente en buscar la cantidad máxima de reportajes que pudiera encontrar, también de prensa, la poca prensa nacional y mucha prensa internacional que había en ese momento. Y a la par empezó un proceso de esposo de monólogo de esqueletos posibles que pudiesen contener la temática y que se centrara básicamente en la relación madre-hijo o hija. Y así fue pasando por varias versiones. En algún momento fue un monólogo, después la protagonista tuvo distintos oficios. Y finalmente todo se encapsuló en la historia de una mujer sastre y un violinista italiano que viene a buscar sus raíces. Es muy entretenido eso como de ver la relación entre estos dos. Héctor, ¿tú cómo entras en la historia y cómo empiezas a trabajar dentro de la erección de este gran texto? Era julio y me escribió Posco Cayo y luego la Carla Zúñiga como directores de la Muestra Nacional de Dramaturgia para invitarme a dirigir un texto. Primero hablamos de que si había interés y tiempo y luego me dijeron, bueno, el texto que hemos seleccionado para ti es el traje del novio. Todavía no se saben que estos son los textos públicamente, así que para que lo puedas leer y tomar la decisión. Y yo pregunté por qué había empezado en mí para ese texto. Y por ahí la conversación fue que yo había, lo que había dirigido había sido un poco, estaba relacionado con, en general, con actuaciones muy exigentes en el caso de Relatividad, por ejemplo. O en el caso de Viña, que había dirigido a la Gaby Hernández, a la Blanca, a la Pancha, a la Tamara, a la Coca. O en la Coca, piezas pequeñas, como en formato de cámara, en donde exigiera una gran actuación. Y ellos consideraban que esta obra necesitaba de eso. Entonces lo leí e inmediatamente me interesó mucho el tema, pero sentí que era muy difícil tomar ese rol sin antes tener la investigación. Y por sobre todo tener dos pilares fundamentales que fueran los actores. ¿Qué actores podían hacer eso? Entonces no dije que sí hasta que imaginé qué actores eran. Y hasta que tuve una reunión con Felipe, que nos encontramos en el Teatro Nacional. Y fue como muy coincidente, porque fue hoy día me pasaron tu texto. Tengo que leerlo. Hablemos. Y fue como una... Y pasaron más cosas. Y fue una función que a mí me habían avisado el mismo día. Claro. Y donde asistía de público Diana y estaba actuando Guilherme. Entonces yo estaba con el drama curva y estaba seguro que era Guilherme, pero estaba todavía pensando en quién podía ser la protagonista. Y cuando veo a la Diana, antes de que partiera la obra, me abalanzo sobre ella y le pregunto ¿Cuándo es la Tempestad? Que era la obra que ella estaba haciendo. Y me dicen, dos semanas más. Entonces yo empecé a pensar que era la Diana y era una decisión que ella la tenía como en la cabeza. Pero la Fiedra era la Tempestad y ahí fue súper importante verla porque me di cuenta que ella tenía el training y las herramientas necesarias para enfrentar un personaje tan exigente una hora diez, sola en un ping-pong constante con Guilherme. Una pregunta para los dos. Es como, ¿cómo te metes en esta temática tan fuerte, tan cruda, tan dura, que es sobre el secuestro de niños en una época además tan conflictuada para nosotros? Yo puedo decir que en realidad lo que a mí me sirvió muchísimo y que creo que fue una muy buena decisión fue que en el momento en que leo el texto y decido que voy a estar en el rol de director fue contactarnos con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que llevan muchísimos años trabajando porque se visibilicen sus historias, por conseguir verdad y algo de reparación. Entonces, como para no caer en la apropiación cultural, ¿no? Como por qué nosotros vamos a ponernos a defender un discurso de cosas que no sabemos. Fue súper importante meternos ahí, juntarnos con ella. Justamente coincidía que estaba el tercer congreso, en donde vienen muchas personas de distintos países a exponer sus propias historias y me invitaron al ex congreso nacional a participar de ese congreso y que fue muy importante para darle un cuerpo real y fidedigno a lo que Felipe había escrito. Además de, como para llenar mi imaginario de los actores también. Sí. En mi caso, yo no tuve ningún contacto con la Fundación. Sabía de su existencia, por supuesto, pero me basé principalmente en una investigación. Por ende, al no tomar un contacto, lo que quise hacer desde la escritura fue intentar ser lo más respetuoso posible. Y siempre digo, como el hecho de escribir esta historia, yo no tengo ninguna relación con el tráfico de guaguas. Sin embargo, empatizo como ciudadano chileno con lo que ocurrió. Y desde ese lugar traté de que se plasmara en la escritura algo que fuese, que reflejara este espacio doloroso y que fuese, entre comillas, lo más respetuoso posible. Por fortuna, luego Héctor contactó a la Fundación y ahí se estableció un diálogo con ellos, con ellas, donde por fortuna encontró una buena recepción, una buena aceptación. Es un tema duro, pero sin embargo la obra se pasea por diversos registros. Tiene mucho humor también. Tiene tanta sensibilidad como humor. ¿Cuál fue el desafío, Héctor, el llevar a escena este texto? Yo creo que el humor está en el trabajo de Felipe, está en el texto. Y al momento de pensar en los actores, también pensé en que necesitaba dos actores que tuvieran esa habilidad de poder reírse irónicamente de los dolores de la vida. Porque creo que eso un poco es y lo que yo siento que siempre nos ayuda a reconciliarnos, con nuestra propia biografía, con nuestra propia historia como sociedad. Es como otorgarle algo de humor e ironía a que todo esto también a veces es como, ¿cómo? No lo puedo creer. Como ese shock de, no puedo creer que me esté pasando esto a esta altura de la vida, también tiene una cuota de humor negro. Y creo que eso está muy presente dentro de la obra. La gente lo disfruta mucho y entra y empatiza con los personajes y entiende que a pesar de que ellos dos tengan vidas hechas en lugares tan distintos, como Italia y Chile, sí tienen algo en común que es precisamente eso, de la manera en que ellos se enfrentan a esto. Y ahí creo que fue súper importante también pensar en que esta escena de reencuentro, que es como un poco el centro de una historia de melodrama, como una madre que tiene que encontrarse con un hijo después de tantos años de haberlo perdido, es una escena que nosotros hemos visto muchas veces. Pareciera ser que siempre el drama estuviera puesto en ese lugar del reencuentro, entre dos amores, el reencuentro en general. Entonces había que otorgarle una particularidad y yo creo que el humor, porque la gente viene como preparada a algo que la va a hacer llorar o la va a hacer sufrir. Y en realidad eso pasa muy al final, si es que tú te sientes parte de la historia, pero en general yo me muero de la risa. En Kirikura teníamos 1200 personas riéndose porque son personajes muy particulares. Sí, y en la muestra también. Yo a eso solamente me gustaría añadir que como se trata de una historia dolorosa, creo que para que, como que, es como decirlo, para que llegue al otro lado, digamos, que si no llega al otro lado no tiene sentido, como si no llegan las espectadoras, los espectadores tienen que tener, esto es una opinión muy personal, una cuota de humor en el fondo que hace que amalgame, que juegue en el fondo con las emociones, que envuelva al espectador y a las espectadoras, cosa de que el fondo de la hora en algún momento llegue y te pille, para que finalmente se genere el acto de reflexión. Entonces finalmente el humor se va a desencadenar, creo yo que es un espacio necesario para poder hablar de lo más profundo de la hora. Y en ese sentido creo que Héctor lo supo dirigir muy bien, y bueno, los intérpretes también lo supieron entender, y por supuesto poner de lo suyo, que eso también es muy hermoso. Creo que fue muy importante en el proceso, y yo me parece que no te lo había dicho, pero estuvo muy presente en mi imaginario el cine argentino y Almodóvar. Sí, como cuando uno veía en los 90 todo sobre mi madre, por ejemplo. Yo tengo la sensación de haber pasado un muy buen rato, que uno tiene, por supuesto... Por ver esas obras que eran un amor, pero con una carga emotiva muy importante. Sí, pareciera ser que estos personajes de alguna manera se evitan entrar en la emoción, y se ríen de la situación, pero después quedan completamente expuestos y desnudos uno frente al otro, y eso es súper emocionante de verlo, sobre todo con dos grandes actores como Guilherme y la Diana, que solamente hacen que eso sea un espacio de verdad, que sea un espacio muy íntimo entre este diálogo, y la invitación un poco al público es asistir a ser testigo de una conversación, como que uno se está humeando algo que está pasando ahí. Felipe propone muy bien que esto se desarrolla en una galería de concepción, de las que hay al interior de las antiguas, de los caracoles, que también nosotros visitamos en Santiago. Entonces uno debe sentir que está mirando una historia que es a través de un vidrio y que está espiando una conversación, que es un poco lo que yo siento que pasa con estos casos. Queremos ver de qué se trata, pero nadie se ha hecho mucho cargo, y este año precisamente que se cumplen 50 años del golpe, creo que tenemos la misión de poder mirar con un poco de esperanza y sacar esos dolores para poder reconciliarnos con ellos y que estas familias que buscan justicia y reparación puedan tener ese espacio. Entonces creo que el teatro en ese sentido también puede servir como herramienta para lograr esos lugares totalmente. Es muy interesante entender que finalmente esta obra, agarrándose como de un drama tan importante como es el secuestro, o el robo, o como se quiera llamar, digamos, esta desaparición de los chicos, de los niños, de las guaguas, finalmente se torne como de esta manera tan lúdica, ¿no? Y tan entretenida. La otra vez conversábamos con Magdalena Magnev, que finalmente también llegamos a la... Allí ella tenía como el mismo discurso que tiene Felipe, y que era que finalmente desde el humor uno puede entregar o puede dar en mucho más herramientas para poder hacerse cargo de los temas. Claro que sí. Sí, claro. Claro, es un buen elemento, creo yo, que hace que sea más digerible, quizás es la palabra, o que digamos que se pueda empatizar de estos personajes. A veces ni siquiera hay humor que uno propone, sino que la misma empatía de estos personajes, que son muy particulares y que además pueden ser muy reconocibles, como que alguien se puede ver espejeado quizás en esas personalidades, y eso ya puede generar un cierto grado de comicidad. Héctor, en lo medular, ¿cómo fue trabajar con Diana y con Guillier? Guillier. Guillier. Fue muy interesante, pero también fue muy distinto, porque considero que la obra exige una actuación bastante particular, porque se trata de una seguidilla de sesiones en que están trabajando en un traje. Entonces, la Diana, lo primero que empezó a decirme y que empezamos a conversar fue, yo soy una actriz que lleva 60 años sobre el escenario, pero siempre he entrado con mi vestuario y a lo más con una utilería, pero yo no soy la de hacer cosas, la de recortar, la de medir. Entonces, el mundo de la acción física es más bien del mundo audiovisual, ¿no? Como que en la cámara podemos ver el detalle de un corte. Entonces, cuando yo le pedía algo a la Diana que tenía que ver con la sastrería, siempre sentíamos que ella era un lugar que no había habitado mucho y que a veces incluso le aterraba o le incomodaba, porque me decía como, cuando yo esté cortando, ¿qué más va a pasar? Porque esto es muy aburrido. Yo le decía como, no es necesario que nadie más hable, porque tú cortando ahí, con la música que te voy a poner y con la transición que voy a hacer con las luces, porque además voy a estar proyectando un texto, va a generar lo que queremos que pase. Y me decía, ¡qué raro! Esto es muy moderno. Esto es muy moderno. Entonces, de alguna manera tuvimos que seducir con este teatro más moderno a una actriz que lleva tanto tiempo y tanta trayectoria. Y también fue importante el desafío que tuvimos con Guilherme, porque yo lo considero un gran actor. Me encanta su trabajo. Pero también tenía las ganas por cómo he ido hoy día también desarrollando mi carrera como coach actoral o haciendo clases de actuación frente a cámara. Tenía ganas de poder trabajar con Guilherme y encontrar en él unos matices más cercanos a lo audiovisual y algo más pequeño que teatral. Entonces, yo creo que eso le ha merecido la nominación de los contadores a Word. Pero yo creo que estábamos con ganas de hacer eso, porque nos habíamos encontrado en la Muestra Nacional de Dramaturgia con un texto del Chato antes, que dirigió el Cristian Plana. Y teníamos muchas ganas de trabajar y yo le decía que tenía ganas de dirigirlo. Así que también fue un desafío dirigir a un buen actor. Siempre es un desafío muy importante. Héctor, Felipe, ¿los actores se empaparon de esta investigación? ¿De la investigación de Felipe o de tu contacto con la Fundación Héctor? ¿O más bien trabajaron desde su interior y con el texto? Nosotros partimos trabajando en agosto y Felipe me traspasó cierta información que él había usado para su investigación. Y yo con el equipo de trabajo que armamos para la muestra ampliamos también esa investigación, nos juntamos con la Fundación y los actores fueron todo el rato parte de ese proceso. Reuniones con la Fundación. Entonces, igual fue un tiempo bastante largo de trabajo de investigación y de lectura del guión antes de ponernos a montar. Sí, eso fue súper importante al principio porque de alguna manera todos nos sentíamos un poco mirando con mucha cautela hacernos parte del discurso de la obra y de lo que propone la obra. La Diana, me acuerdo que en un ensayo me dijo como, yo no sé cómo se puede representar un dolor así porque nunca he perdido un hijo de esta manera pero cuando lo haga, quiero tener la memoria de lo que para estas personas significa algo así. ¿Qué significa reencontrarte con un familiar después de 47 años? ¿Qué es eso? Como que se pone en crisis incluso la representación. Creo que hay una escena clave dentro del montaje que ustedes la vieron, no sé si tú la viste, la Marietta la vio. Sí, yo vi mañana. Sí, que mañana. Ah, perfecto. Hay una escena clave que es como donde un poco se revela en qué estamos y el estado de los personajes y su relación y que no te quiero spoilear pero hay una decisión desde la dirección que tiene que ver precisamente con que con que no tenemos nosotros los cuerpos ni la historia para poder representar eso. Entonces de alguna manera eso se plasma y tú eres parte de también imaginar cómo en ti podría ser un momento así. Como entrar en la complicidad de poder entrar en esa historia desde la lejanía. Dígame, dígame. Qué humilde es Diana. Sí. Una humildad muy grande porque ella es una tremenda actriz. Es una gran actriz y tener la humildad de decir yo no sé cómo interpretar esto habla mucho de quién es y también del premio, de lo que premiamos nosotros en el círculo de críticos, de lo que logró. Sí, de todas maneras. Creo que es muy importante el trabajo que hicieron los actores con respecto a lo que existe de material de documental e investigación al respecto porque nos dimos cuenta que en realidad más que tratar de acercarnos al dolor lo que teníamos que tratar de hacer era poner el cuerpo y poner el espacio del escenario para que las historias que habían sucedido y que han sucedido en la vida real se vean reflejadas ahí porque nosotros no podemos representar tanto dolor ni tanta desesperanza sino más bien poner como un pequeño espejo de reflejo para que nosotros veamos esa historia. Felipe, te quería preguntar dentro como de la obra como desarrollo ya completo como producto final como quedaste contento quedaste tranquilo como dentro dentro de la dirección también tú pudiste como opinar al respecto le vamos a ir a Héctor que se tape los videos para que respondas al problema y que no sé de cómo fue el proceso tú también como desde la producción Sí, mira no yo estoy feliz feliz, feliz, feliz salvo con la dirección imagínate la verdad es que no tengo palabras yo cuando nos juntamos con Héctor a conversar entendí que había entendido muy bien desde lo simbólico desde los elementos como yo visualizaba la obra cuando la escribí y luego no participé mucho del proceso salvo que íbamos hablando íbamos comentando siempre tuvimos un diálogo que soy personalmente lo valoro mucho hasta poquito antes del estreno yo la había no sé una o dos semanas antes de que se estrenara y y y quedé muy contento con como con el avance con la traducción que habían hecho a la escena entendiendo también que cuando uno uno propone un texto pero uno propone un texto y el escenario también selecciona como uno puede escribir maravillosas poesías pero si no funcionan en el escenario en ese sentido creo que soy bien despojado en que hay en que se puede limpiar y desde ese lugar creo que también hicieron un un trabajo muy respetuoso y muy y muy bien selecto de cómo adecuar el texto al escenario mismo creo que el trabajo interpretativo es precioso también creo que Guillerme logra hacer un trabajo de muchísima sensibilidad ni que decir Diana entonces desde ese lugar creo que y todo eso encapsulado en la mirada que quiso plasmar Rector que yo estoy muy agradecido porque lo tengo aquí al lado pero creo que es un trabajo muy hermoso esa es la palabra y no me queda más que agradecerlo y y que me ha generado muchas ganas de que lo vea todo el mundo creo que además es importante sobre todo por el fondo porque es uno de los textos de la obra dice este es un tema es una caja de Pandora que nadie se atreve a abrir y creo que es así y si desde las artes escénicas respaldados por supuesto por la fundación que lucha diariamente por por reencontrar madres hijas e hijos se puede retratar un poco se puede apoyar a visibilizar un poco esto creo que el trabajo ya está hecho me gustaría agregar que todo esto llevado al ámbito artístico fue un lujo que la muestra generara un espacio de encuentro entre artistas que nunca habíamos colaborado ni dialogado artísticamente como el encuentro de nosotros dos pero también para mí fue muy importante poder concretarlo lo que imaginé con Manuel Morgado a cargo del diseño y la iluminación que es un trabajo fantástico que pudimos ir desarrollando durante el proceso y también el trabajo de la música que el texto propone que están constantemente escuchando Chopin y ese fue un poco el mensaje que yo le doy a Ángela Acuña como cómo traducimos esto a tu chelo cómo lo hacemos que esto se vuelva algo profundo entonces fue una explosión bien bien bella poder encontrarnos en esta obra claro que los elementos cuajaran y que cada uno pudiera aportar de su autoría eso es súper muy hermoso como todo cuajo chiquillos ya estamos a punto ya de despedirnos así es que antes de aquello un pequeño resumen de con quién nos vamos a encontrar en escena y que nos inviten también con las coordenadas al respecto adelante bueno el traje del novio es la historia de un violinista italiano que llega a Concepción para que una sastre mayor Olivia le confeccione su traje del novio pero lo que no se sabe es que en ese proceso del banar esta prenda se oculta un secreto que tiene relación con el tráfico de guaguas es una historia conmovedora donde se van a poder emocionar en todos los sentidos de la palabra lo van a pasar bien lo van a pasar triste pero por sobre todo va a generar va a ser una buena experiencia teatral por sobre todas las cosas Héctor yo creo que nosotros partimos de la muestra nacional de dramaturgia sin ninguna ambición más que esas tres funciones pero el público que fue y lo que pasó en esas funciones ha sido para nosotros inolvidable y eso mismo nos empujó y hizo que el teatro de la católica nos invitara a cerrar el enero teatral de su temporada para nosotros ha sido un honor entonces la petición es un poco que las personas que vieron la obra puedan hacer un buen boca a boca porque venimos por cuatro funciones y se está terminando enero y queremos que terminemos arriba con la sala llena y que mucha gente que no la pudo ver en noviembre si la pueda ver ahora así que están todas y todos invitados son solo cuatro funciones miércoles jueves viernes y sábado y nos vamos ¿dónde y a qué hora por favor? es en el teatro UC a las 20 30 horas como decía Héctor miércoles jueves viernes y sábado abajo en la sala grande pueden comprar los tickets por el instagram siempre está en el link o nuestras redes sociales también siempre estamos entregando los links teatro UC también nos tomamos algo a la salida obvio terminando bueno perfecto perfecto entonces hay que ir a verla de todas maneras el traje del novio en la universidad católica de la universidad católica entonces esta conversación con Felipe y con Héctor va a quedar en instagram en facebook en facebook en youtube y en la página en santiputocl y para despedirnos vamos con un tícer del traje de tu novio agujas y muchas gracias chao hilo quirófano puntos para unir las partes no puedo asegurarle una buena caída mucho menos su felicidad no estoy preparada estoy vieja para estos trotes mireme las manos todas partidas los dedos chuecos se me enredan los hilos del pensamiento qué diría después su gente más encima si lo hago mal qué clase de hijo sucio esa madre que lo descuidó tanto lo descuidó lo descuidó lo descuidó Gracias por ver el video